Llegó la hora de disfrutar de su programa, Nuestra Hora con Lety. Les presento a Lety Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de este programa. Lleno de alegría, entretenimiento, entrevistas, reconocimientos y mundo infantil Arizona. Nuestra Hora con Lety. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lety Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Lety, dándoles la bienvenida una vez más a este maravilloso programa. Y en este momento les presento a mis copresentadores, mis co-hosts. Hola, soy Chef Ernesto de Charlo Steakhouse, co-hosting hoy. Mucho gusto, Ricardo Morales. Inés Ramos. Y soy Fanny Girl. Y como siempre les damos las gracias a todos nuestros patrocinadores principales, como lo es la Cámara de Comercio Hispana de Tucson y Leilani Chair Creations, y por primera vez tenemos al Hotel GLH. Gracias, y en este momento damos inicio a este maravilloso programa de... Nuestra Hora con Lety. ¡Sí! Amigos, les recomiendo Leyla Nietzsche Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leyla Nietzsche Creations les esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Hola, yo soy Inés Ramos de Eventos Invitados y estamos aquí con el Padre Edgar, que nos aceptó la invitación de estar aquí con nosotros una vez más. Entonces, me da mucho gusto, Padre, que esté aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Inés, por darme esta linda oportunidad de estar con ustedes compartiendo una vez más. Ah, pues ya sabe, aquí tiene las puertas abiertas cuando guste. Y estaba, que están estos eventos pendientes, entonces quería yo hacerle esta invitación a usted también. Y sé que tienen un evento ustedes también en su parroquia, que usted viene de San Cirilo, me parece. Correcto. Sí, estoy bien. Bueno, entonces, tenemos dos eventos bien importantes que son en la iglesia. El evento que nosotros tenemos es en San Martín de Porres. Tengo entendido que usted ya conoce a este sacerdote que viene con nosotros y la iglesia es en Zaguarita. Entonces, este evento es jornada de verano. Es con el Padre Flecha. Usted ya lo conoce. Tengo entendido que ustedes ya tuvieron un evento. Correctamente. Hace aproximadamente ya dos años que estuvo el Padre Flecha compartiendo con nosotros pues esos conocimientos que Dios le ha regalado a él. Un gran teólogo donde pues nos vino a presentar en una ocasión el tema de la mujer que es tan importante y cómo es tan importante ese rol de la mujer en las Sagradas Escrituras. Estuvo compartiendo con nosotros dos noches. Estuvo muy excelente y me da mucho gusto pues de que ustedes ahora lo estén invitando a su parroquia. Sí, también está promoviendo la estación de radio que es en familia y él va a estar aquí en Tucson en diferentes parroquias. Entonces, espero que nos puedan acompañar de su parroquia y también sé que usted tiene su evento. Cuéntenos, Juan. El evento que nosotros tenemos es el 17 de julio que empieza a las 6 de la tarde. Ah, muy bien. Y usted, Padre, ¿cuándo es su evento que tiene usted? Nosotros pues queremos invitar pues a toda acá la comunidad de Tucson para que nos acompañen a nuestro retiro anual que es el retiro de mujeres y hombres con el Padre Ricardo Campos que viene de Mexicali. El sábado es para las mujeres y el domingo es para los hombres. Una oportunidad pues para nuestra comunidad hispana, católica, para que pueda pues venir y acompañarnos. Es una oportunidad también pues de aprender más de su fe y a la misma vez pues poder acercarse más a sus parroquias que es sumamente importante en estos tiempos. Es muy, muy bonito también, ¿no? Conocer un poco más de Dios y espero que puedan acompañarnos y ya saben, el sábado es para mujeres y el domingo es para puros hombres. También los esperamos en San Martín de Porres el lunes 17 a las 6 de la tarde. Ya saben, el Padre Juan Carlos Aguirre les hace esta gran invitación. Los esperamos. El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchinadas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad no te vas con el estómago vacío. Hola, soy Chef Ernesto y bienvenido a nuestra hora con Leti. Hoy es el segmento de GLH Hotel. Es un evento centro donde puedes book a lot de tus quinceañeras y weddings con 200 personas. It's a great place. Get a hold of it with Erika at the hotel, GLH Hotel. We have some special guests today with Leti. Yes, let's welcome our guests, Ernesto. Definitely. Hi, I'm Trish Devit. And I'm Eva Blanes. Wonderful, wonderful. And what company? Oh, thank you for being here. The company is Organo. It's a coffee business. We love it. And we're introducing a healthy, gourmet, smooth-tasting coffee to our community. The company has been around for eight years. We are introducing it to our community right now. It is healthy, as we said, because it's infused by a natural herb called Ganoderma. Which is very important because a lot of things right now are very organic for a lot of health reasons for a lot of people. So having something very natural for your coffee is very good for people, isn't it? Yes, it is. Yes, it is. Absolutely. And the Ganoderma infuses the coffee, takes away the bitterness, neutralizes the caffeine effects, and it makes it smooth-tasting, and it's good for our immune system. Wow. A ti que te encanta el café, ¿verdad? A mí me encanta el café. Este café es orgánico y realmente... Sí. Es ayudado. Sí. Yeah, I'm Cuban, so I've got to have my Cuban coffee. So I need to get going, you know what I'm saying? When I work 16 hours a day, I need to have my Cuban coffee. So, now you get the... the caffeine effect gets neutralized, but you still get the energy. Good. So you still get fueled and energized. That's nice. Yeah. Let's try... I'm going to try my tea, my tea, and you're going to try your coffee, too. I'm going to try my coffee. Okay, so it's so easy. All you have to do is add hot water. It's gourmet. I love gourmet. Yes. I love gourmet. It's easy, and it's portable, convenient, and it's so smooth. Smells nice. Y para las personas que no toman café como yo, pues estoy tomándome un té, también natural y orgánico. That's a nice taste. It's a really good taste. Oh, I love that flavor right there. It's very robust. A very nice, robust flavor right there. You can make it as strong or as light, as you prefer. Yeah. Ganoderma, by the way, was... it's been around for over 2,000 years as a Chinese medicine. Oh. So it was revered as... it was called the immortal plant. Uh-huh. And in ancient days, only the royals were allowed to use it. And look at us. They just could use it. Now we're the royals. Now we've got it every day. Yes, we are. Now we're the royals. Well... Privileged. I think you guys have to come, my ladies, come on another TV show because I see my producer, my director. My three men is almost done. But thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you. It's a beautiful coffee. It's a delicious coffee. Thank you so much. Thank you for having us. Yes. We will need to have you again. Yes. And we'll always bring coffee. Oh. Oh, yes. This is delicious. So, continuamos, continuamos con más de aquí, de nuestra hora coletiva. Organo Gold Gourmet Coffee. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Amigos, les recomiendo Leilani Che Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani Che Creations les esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. Gracias por acompañarnos en nuestro segmento Contacto Empresarial con Ricardo Morales. Me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a mi amiga Alma Gallardo. Gracias por acompañarnos nuevamente en este segmento. Muchas gracias Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy agradecida de esta invitación a esta hora con Leti. Contacto Empresarial. Gracias, gracias. ¿Qué te parece Almita si para empezar el segmento hablamos un poquito nuevamente de lo que es Arizona Bilingual? Pues te la voy a hacer un poquito corto. Tenemos ya 14 años listos para celebrar el año que entra el 15 aniversario de Arizona Bilingual. Y como tú sabes, somos una publicación binacional. Cubrimos las ciudades de Tucson, sur de Arizona y el norte de Sonora, México. Y obviamente pues estamos muy, muy contentos de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y bueno, con muchos nuevos proyectos que estamos aquí cocinando y pues Arizona Bilingual, tú sabes que se encarga de compartir información en educación, en salud, en comunidad, en valores, en la familia y en los negocios. Y estamos muy interesados en compartir esas historias bilingües porque somos una comunidad multicultural, tú lo sabes. Así que estamos muy interesados siempre en tener colaboradores en esas áreas. Excelente, gracias y muchas felicidades por este 15 aniversario que está próximo. Así es. Cuéntanos un poquito qué proyectos nuevos va a traer Arizona Bilingual para nuestra comunidad bilingüe y bicultural. Pues mira, definitivamente aparte de nuestra publicación que es bilingüe, que la pueden encontrar en redes sociales, en nuestra página de internet, que me imagino que ustedes lo van a ver aquí en pantalla. Este, somos una empresa que nos dedicamos también a promover todo lo que es la niñez, la salud, la educación y para eso tenemos el próximo 29 de julio, nuestro cuarto evento anual que es el Kids Expo y el Back to School, que lo pueden ver ya en nuestra publicación de junio, que es un evento que llevamos a cabo en el Pueblo Activity Center. Es el 29 de julio, es el sábado 29 de julio y estaremos regalando más de mil mochilas para todos los niños en edad escolar, así que los esperamos que estén con nosotros por ahí. Muchísimas gracias por la invitación, definitivamente ahí estaremos y a todas las mamás que nos están viendo, por favor acerquen a sus niños, llévenlos a este evento que es totalmente gratuito. Totalmente gratuito, en el Pueblo Activity Center, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y después seguimos con otro evento que es la Independencia de México, la celebración de nuestra Independencia de México en el Armory Park el 16 de septiembre. Este evento también totalmente gratuito. Totalmente gratuito y celebrando nuestra cultura mexicana. Cabe mencionar que el cónsul por ahí da el grito de independencia, nuestro cónsul Pineda. Y muchos invitados especiales, así que los invitamos a todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias Almita por haber estado aquí en nuestro segmento Contacto Empresarial, esperamos tenerte nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias y muy agradecidos. El restaurante Crossroad es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchiladas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad, no te vas con el estómago vacío. Damas y caballeros, para mí es un placer tener de nuevo en nuestra hora con Leti a Juan Miguel Salazar, que bueno, pues hace años te presentamos en nuestro programa. Sí, pues aquí estamos nuevamente y muchas gracias Leti por haberme invitado nuevamente. Y Crossroad Restaurant es el patrocinador que te está apoyando al 100 y en este momento también le damos las gracias porque está patrocinando este segmento. Así es, muchas gracias a la señora Roseli González y al restaurante. Y a todo el personal. Y a todo el personal y la administración de este restaurante. Y en este momento nos vas a presentar un tema que viene en tu disco, ¿no? Sí, es un tema que se grabó que se llama Toda una vida, que va a salir en el próximo disco con el favor de Dios. Espero y les guste. Se llama Toda una vida. Con ustedes, Juan Miguel Salazar. Damas y caballeros. Toda una vida. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti, toda una vida. Estaría a mi mando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida. Ansiedad, angustia, y desesperación. Toda una vida. Estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida. No me cansaría de decirte siempre, siempre, que eres en mi vida. No me cansaría de decirte siempre, que eres en mi vida. No me cansaría de decirte siempre, que eres en mi vida. Ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida. Estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. ¿Estás listo para hacer crecer tu negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara de Comercio Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Hola amigos, yo soy Fanny Girl y yo les traigo el chisme texano con Tejano Nation News, pero ahora tengo aquí a mi sponsor, a Roy Franco, from New American Funding. Hola. Hola, bienvenido, bienvenido en Thank You So Much. Muchísimas gracias por patrocinar nuestra Ahora con León. Oh, it's my pleasure. Oh, thank you so much. So, the questions. So, what separates New American Funding from other mortgage companies? Well, New American Funding, we're the largest Latina owned company in the United States. So, it makes us very special that we are that. We focus on the Latino market. Es muy importante. Se están dirigiendo al mercado hispano y realmente es una compañía que está ayudando a nuestra comunidad hispana. Yes, because we want to serve. We want to help serve the underserved and and people don't realize that since 2010, 60% of homeowners are Latino and people don't realize it. So, we are growing. We are growing very much in the United States. Felicidades a todos mis latinos. Exactly. Felicidades porque es el sueño, es el sueño americano y es el sueño que todos nosotros los latinos llegamos a Estados Unidos y queremos tener nuestra propia casa. So, what loan programs does New American Funding have to help increase home ownership in underserved communities? So, what we have is it's called Your Path. So, the program what it does is it allows it allows you to use your roommate's income to supplement your income to buy a house. So, what that means is, let's face it, as Latinos, everybody lives at home. Mi mama, mi nana, everybody's at home. See? So, you can use their income without them being on the loan. So, it helps them get into a property a lot easier. Todas las personas latinas tenemos que a la abuelita, la mamá, al papá y todo, toda la familia trabaja. Los primos. Todo el mundo trabaja y eso ayuda a que todos pongan todo su income y califiquen para una casa más grande y por supuesto que califiquen. So, what is the secret to New American Funding, incredible growth and success? Technology. We believe in technology. Everything we do is online. You can apply online. You can look at all the homes online. Everything is online. So, it makes it a lot easier and more access for us. So, what is New American Funding Latino Focus Committee? So, Latino Focus, that's just what it is. It's because our owner, she's Latina. She's very passionate about Latinos and Latinas, to get them into homes. We want to serve everybody and the American dream is to own a home. And so, people don't realize how easy it is because we have programs where you don't even have to have money to put down. We can get you grants and funds for your down payment to get you into a house without having any money to put down for the down payment. So, why can people contact you if they want to buy a house? We're with New American Funding. You can find me online, but my phone number is 520-867-0130. We are here locally in Tucson, Arizona. We've been here for about a year. But again, we're one of the largest mortgage companies in the United States, and we're Latino-owned. Wow. Felicidades, felicidades. Y bueno, pues despedimos este segmento. Funny, thank you so much. Thank you so much for sponsoring this segment. Oh, thank you. Thank you for having me. It's been my pleasure. Amigos, les recomiendo Leilani Che Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani Che Creations es esperamos para darle su nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! El restaurante Crouch Road es el más visitado en Tucson, sirviendo por más de 75 años sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crouch Road, cocinamos con los ingredientes y productos más frescos y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchinadas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crouch Road, ¡no te vas con el estómago vacío! Y estamos aquí con una gran amiga que admiro bastante, que es María Gallegos, que ahora está como directora de Fundación Musical. Y bueno, también gracias por ser la Vice Presidente de Academia Mía. Claro que sí, Leti. Creo que es muy importante nosotros como comunidad apoyar a los jóvenes. Entre más cosas que hagan artísticas es mejor y es nuestro deber como padre también apoyarlos. Platícame un poquito de la Fundación Musical. ¿Qué es lo que hace esta escuela? Sí, claro que sí. Esta Fundación Musical está hecha por los padres. Los padres traen a los estudiantes, hay un pequeño costo de 10 dólares por clase y todo se regresa a la escuela. Los estudiantes hacen muchos eventos, ellos aprenden un instrumento y aprenden a trabajar en equipo. Se presentan en diferentes lugares y pues aquí están en tu show y creo que es también parte del aprendizaje. Y también un poquito de la Academia Mía. Academia Mía también es una escuelita de niños, que gracias a ti por haberme apoyado a hacer esta escuelita. Sí, claro que sí. En Academia Mía lo que hacemos es clases de modelaje, les aprenden a cómo posar para fotografías, hacen también a clases de actuación, las llevamos a diferentes pasarelas con diferentes diseñadoras locales y viajan también a diferentes partes de Arizona. Pues felicidades porque de verdad sin ti no haríamos todo esto. Un trabajo muy fuerte para nuestra comunidad y como lo acabas de mencionar, para nuestros niños y nuestros jóvenes porque hay muchísimo talento aquí en Tucson, Arizona. ¿Qué te parece mi amiga María que vamos a presentar a nuestros jóvenes hablando de ellos? Que nos van a cantar una canción hermosísima, pequeña y frágil. Público hermoso, hay que recibirlos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Debo hacerte una confesión sincera, yo sigo esperándote como ayer, fuiste de mi amor y corazón sincero, yo nunca podré olvidarme de ti. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir. ¡Gracias! 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 Más de 1,800 empresas en Arizona y México y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Amigos, ha sido todo por esta ocasión. Gracias por habernos acompañado durante treinta minutos de programa aquí en Nuestra Hora con Menti. Regalen esa sonrisa que nada les cuesta. Hasta la próxima. Bye. Bye.